Hola mis bellísimas damas y mis queridísimos caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Para los que no me conozcan, mi nombre es Narciso Salazar y hoy te vengo a traer un nuevo top de fragancias. Esta vez vamos a hablar con respecto a las 10 mejores fragancias masculinas que tienen duración y proyección nivel Dios. Una de las grandes búsquedas que nosotros hacemos los usuarios de las fragancias es buscar una fragancia o un perfume que dure y proyecte muchísimo. Así que esta vez vamos a hablar con respecto a las 10 fragancias que cumplen con esos requisitos. Obviamente también está muy asociado con respecto a los premios Fragántica del 2020 y cuáles fueron las mejores selecciones con respecto a los gustos personales de cada uno de ustedes y a las personas que votaron. Fragancias que no nos van a dejar pasar desapercibidos ante nadie, fragancias que nos van a acompañar durante largas horas. Así que ese es un poquito el propósito de este top. Así que si querés saber cuáles son las 10 mejores fragancias con duración y proyección modo bestia, vení y acompáñame. Y antes de continuar con este top de fragancias quiero aclarar sobre todo y como siempre lo hago que este top los armé con respecto a mis gustos personales también y los fui acomodando del 10 al 1 con las fragancias que a mí en lo personal me gustan más. Así que ese fue un poco el criterio a la hora de organizar las fragancias del 10 al 1. En caso de que vos sientas que falta alguna otra fragancia dentro de este top que sea nivel dios con duración y proyección niveles bestias, déjalo en los comentarios y generemos mucho más aporte a esta maravillosa comunidad. Agrega tu fragancia también en caso de que sientas que tu fragancia no estuvo en el top. Así que sin más preámbulos arrancamos con este top de fragancias de las 10 fragancias con mejor duración y proyección dentro del mercado masculino. Y en mi puesto número 10 vengo con una fragancia a la cual se le denomina la bestia blanca de la perfumería. Y estoy hablando de uno de los grandes éxitos que tuvo Ypsa Logan y al día de hoy lo vamos a poder conseguir. Es el Kouros de Ypsa Logan. Una fragancia maravillosa, increíble, con gran potencia, con gran fuerza. Una fragancia también que debido a su fuerza, su intensidad, es un aroma que a no muchas personas les gusta. Sobre todo porque es uno de estos aromas que te llevan un poquito hacia lo que es la vieja escuela de la perfumería. Un terroso aromático al mezclado. Fabuloso. Esta fragancia es increíble. Y por eso la coloco en mi puesto número 10. Una fragancia también que genera muchas polaridades dentro del mundo de la perfumería. Pero creo que a las personas que les gusta un poquito lo que es la buena perfumería. Y sobre todo los perfumes más bien intensos, con gran personalidad. Kouros no puede faltar dentro de tu colección. Obviamente es una fragancia un poquito de la vieja escuela. Una fragancia que viene de los años 80 en adelante. Así que vamos a encontrar grandes reminiscencias de esa época. Así que Kouros de Ypsalogan está en mi posición número 10. Y en mi posición número 9 vengo con una fragancia de Bentley. Y estoy hablando de Bentley Formen Intense. Otra gran bestia de la perfumería. Una fragancia que a mí en lo personal me fascina. Me quedé sin papelitos y por eso lo estoy esprayando al aire o en sus tapitas. Pero bueno. Una fragancia increíble. Una fragancia sumamente embriagadora. Muy elegante. Con gran potencia. Con gran duración también. Y sobre todo también para personalidades que sean mucho más elegantes. Que les guste destacar muchísimo sobre el montón. Y sobre todo destacar de muy buena manera. Un aroma que no te va a dejar pasar desapercibido. Acá vamos a encontrar una gran presencia de las notas de ron. Una de las notas predominantes de este perfume. Acompañada también por las notas de ámbar y también las maderas. Así que este Bentley Formen Intense es una fragancia fabulosa. Con una duración y una proyección increíbles. Muy muy buenas. Así que si te gusta destacar. Si te gusta llamar la atención. Pero una fragancia que también necesita un dress code. Como para poder acompañarla. No es una fragancia que la vamos a poder vestir de manera casual. Sino que su aroma te obliga a vestir bien. De una camisa negra. De estar sumamente elegante. Y hay que encontrar el momento adecuado en donde poder usarlas. Así que Bentley Formen Intense está en mi posición número 9. Una fragancia increíble. Y con duración y proyección muy muy buenas. Y llegamos a la posición número 8. Y en este puesto traigo a esta otra fragancia de Victor & Rolf. Y estoy hablando de Spice Bomb Extreme. Una fragancia también muy 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 rica. Esta quizás sea una de las más juveniles quizás de este top. Y es un aroma que a mí en lo particular me encanta. Acá vamos a encontrar como notas predominantes. Un tabaco vainil o un tabaco con vainilla. Con especias que lo acompañan en el fondo. A diferencia de su hermano mayor. El Spice Bomb clásico. Esta es una versión mucho más dulce. La versión clásica es mucho más especiada. Y este le da un vuelco mucho más juvenil a este aroma. Un aroma que está muy predominado. Como te dije por las notas de tabaco y las notas de vainilla. Y las notas especiadas están un poquito más atrás. Creo que la descripción perfecta para esta fragancia. Sería como mezclar el Stronger With You Intensely. Y el Spice Bomb clásico. Y creo que de esas dos fragancias sale esta Spice Bomb Extreme. Una fragancia maravillosa, increíble. Bastante dulzona. Así que hay que usarla con bastante criterio. Duración y proyección increíbles. Así que si sos amante de la perfumería. Un poquito más dulce. Con ese toque especiado. Creo que esta fragancia es perfecta. Así que en mi posición número 8. Spice Bomb Extreme. Y en mi posición número 7. Vengo con el Gourmand de Gourmans. Una fragancia para mí fabulosa. La que más me gusta también de la línea de Tierra y Mugler. Y estoy hablando de Amen. La versión clásica. Una fragancia increíble. Con gran personalidad. Con muchísima fuerza. Una construcción sumamente compleja en este aroma. Acá vamos a encontrar muchas notas Gourmand. Mucho caramelo, leche, miel, chocolate, café. Entre muchísimas otras notas. Una fragancia también que es un aroma bastante poco amigable. Quizás con el resto de las narices. Y tenés que tener una personalidad adecuada como para poder usarla. Porque si no sos de estos aromas tan intensos. Probablemente cuando sientas esta fragancia. Salgas corriendo para el otro lado. Pero dale una oportunidad. Próbalo en piel. Analizalo. Cómo se desarrolla. Un aroma que tiene una evolución increíble. Y cada cierta cantidad de tiempo. Las notas van cambiando. Y el aroma se siente totalmente diferente. Creo que esta es un poco la magia de este maravilloso Amen. Una fragancia sumamente compleja. Para personalidades también. También adecuadas para poder llevar este tipo de aromas. Tan potentes, tan intensos. Y con tanta, tanta fuerza. Así que en mi posición número 7. El maravilloso Amen de Tierra y Mugler. Y en mi posición número 6. Vengo con otra fragancia que para mí es maravillosa. Y estoy hablando de Amber Oud. La versión Rouge de Al Jaramayn. Una fragancia que como verás. Tiene un packaging increíble. Este packaging es fabuloso. La presentación ya lo dice todo. En esta fragancia Amber Oud Rouge. Vamos a encontrar una construcción aromática fabulosa. Una fragancia que también está muy inspirada en el Baccarat Rouge 540 de Francis Cordillán. Creo que esta fragancia no le tiene que envidiar absolutamente nada. Las calidades con las cuales está construido estas fragancias son sublimes. Acá vamos a encontrar una gran construcción aromática. Mucho azafrán, jazmín, ámbar, almizcles también. También hacen de esta fragancia algo maravilloso. Su duración y proyección son excelentes. Un aroma unisex también hay que destacar. No tiene género y realmente no se siente a un género determinado. Quizás la parte de la salida la vamos a encontrar un poquito más floral. Y lo vamos a poder asociar quizás, obviamente debido a las construcciones sociales, a una fragancia femenina. Pero después en la parte del secado es ahí donde empiezan a florecer las notas de azafrán, los almizcles, que le dan otro tipo de estructura a estas fragancias. Así que esta fragancia Amber Oud Rouge de Aljamain está en mi posición número 6 maravillosa. Así que te animo a poder descubrirla. Y llegamos a la mitad de este top. Y en la posición número 5 vengo con un clásico de la perfumería. Una de las joyas de Dior. Y estoy hablando de Fahrenheit, la versión Le Parfum. La mejor construida de la línea Fahrenheit. Creo que en sus versiones Le Parfum o estas versiones Parfum de Dior elevaron su categoría a niveles nicho totalmente. Y esta fragancia Fahrenheit Le Parfum es un gran ejemplo de ello. Acá vamos a poder encontrar una construcción aromática maravillosa. Obviamente tiene el ADN de los Fahrenheit en la versión clásica. Pero en esta versión lo elevan a nivel Dios. Una duración, una proyección increíble. Acá vamos a poder encontrar como notas predominantes las notas de hojas de violeta. Obviamente porque es la nota ADN de la línea Fahrenheit. Acompañada también por las notas de ron que le dan una sensación un poco más elegante y nocturna. También vamos a encontrar notas especiadas, la gamusa también. Que le dan una sensación mucho más opulenta a este perfume. Una fragancia maravillosa, increíble. Duración y proyección bestiales. Así que creo que esta es otra joya de la casa de Dior. Digna de probar, digna de conocer, digna de tenerla dentro de tu colección. Así que en mi posición número 5, Fahrenheit Le Parfum. Otra joya de Dior. Y en mi posición número 4, vengo hablando de joyas de Dior con otra joyita de Dior. Y estoy hablando de Dior Homme Intense. Una fragancia maravillosa, increíble, fabulosa, diría yo. Acá vamos a encontrar mucha presencia de las notas de iris, lavanda también, almícle, peras. Y también notas amaderadas que hacen de esta fragancia algo totalmente increíble, maravilloso. Una construcción divina. De esas fragancias que decís, esto es una joya pura. Así que Dior Homme Intense es otra fragancia que coloco dentro de este top. Porque creo que merece también su mención especial. Una fragancia que eleva también la categoría de los perfumes de diseñador a otra escala mucho más alta. En este aroma también vamos a encontrar una duración y una proyección increíbles. Y además esta fragancia también requiere como un dress code para poder usarlas. Una fragancia sumamente nocturna, extremadamente elegante y con calidades extremadamente altas. Así que Dior Homme Intense... Esto es una joyita en cualquier colección. No puede faltar. Así que si te gusta llamar la atención de poder robar narices por donde vayas. Y sobre todo para un evento formal nocturno y elegante. Dior Homme Intense no puede faltar dentro de tu colección. Otra gran joya de la casa de Dior. Y una fragancia que tiene duración y proyección bestiales. Así que sumamente recomendada también. Y ya adentrándonos en este top 3 de las fragancias, de las mejores fragancias con mejor duración y proyección. Modo bestia. No puedo no traer uno de los mejores perfumes bajo mi criterio obviamente. Que se lanzaron en estos últimos años. Una fragancia maravillosa, increíble. Una fragancia totalmente única, osada, atrevida. Sumamente descontracturada e increíble. Y estoy hablando de Moschino Toy Boy. Un aroma que como siempre dije para mí, este es el mejor perfume de los últimos años que ha lanzado la perfumería masculina. En esta fragancia vamos a encontrar una construcción maravillosa, increíble. Su aroma es totalmente único, totalmente osado, totalmente atrevido. Una fragancia que jugó directamente a proponer algo novedoso en el mundo de la perfumería de diseñador. En esta fragancia vamos a encontrar una gran construcción aromática. Calidades excelentes, una duración, una proyección bestiales. Como notas predominantes de esta fragancia vamos a encontrar una rosa, una rosa bastante polvosa. Una rosa bastante rosa quizás. Acompañada también por muchas especias dentro de su composición. Muchas flores, muchas especias. Que quizás hacen de esta fragancia un aroma bastante único, bastante singular. Un aroma que no se encasilla en una fragancia netamente masculina. Porque creo que también cualquier mujer puede usar este perfume porque queda increíble. Un aroma que es digno de conocer, por lo menos conocerlo. Ahí analizá si te gusta o no. Porque también cabe destacar que es una fragancia que generó bastantes polaridades. Obviamente al ser tan rompedor, al ser tan descontracturado y ser tan atrevido como aroma. Obviamente hay muchas personas a las cuales no les gusta o no les llamó la atención. Pero creo que deberías darle una oportunidad de conocerlo. De ver de qué se trata. Y probar con tus propias narices de qué se trata este fabuloso Toy Boy de Moschino. Duración y proyección extremas. Como pocas veces he visto en los últimos lanzamientos de estos últimos años. Así que creo que es una fragancia totalmente destacable dentro de este top. Así que en mi posición número 3 coloco a Moschino Toy Boy. También una fragancia maravillosa, increíble, alucinante. A mí realmente me encanta este perfume. Y sobre todo también por su fuerza y por su singularidad. Así que en mi posición número 3, Moschino Toy Boy. Y llegamos a la posición número 2. Y obviamente si hablo de joyas, si hablo de fragancias que duran y proyectan en modo bestia. No puedo no traer otra gran joya de Dior. Y en este caso traigo al gran e increíble Dior Homme Parfum. Una fragancia que no puede faltar bajo ningún top. Porque creo que esto es simplemente una joya de la perfumería. Una fragancia que no es simplemente un aroma, sino que es además una experiencia olfativa en sí misma. Este Dior Homme Parfum es lo mejor de lo mejor de Dior. Sin lugar a dudas para mí y bajo mi criterio es lejos. El perfume mejor construido, con mejor duración, con mejor proyección, con calidades al extremo de Dior. Y sobre todo hablando también de los perfumes de diseñador. Esta fragancia está varios, varios niveles por encima de cualquier perfume que conozcamos. Esto llevó su construcción al extremo. Llevó su construcción a nivel Dios en el mundo de la perfumería. Así que Dior Homme Parfum está en mi posición número 2. Iris, mucho iris, vamos a encontrar dentro de esta composición. Además también acompañada por cuero, por sándalo, por algunas especias. Muchas maderas también tiene este Dior Homme Parfum. Así que esto es simplemente una de las joyitas, sin lugar a dudas, de Dior. Y del mundo de la perfumería masculina de diseñador, sin lugar a dudas. Así que en mi posición número 2, esta fragancia maravillosa, Dior Homme Parfum. Una fragancia con duraciones y proyecciones, nivel Dios. Una fragancia con calidades, también nivel Dios. Así que por eso en mi posición número 2, esta fabulosa fragancia, fragancia icono de Dior. Dior Homme Parfum. Y antes de pasar a la posición número 1, te invito a que vayas y me sigas en todas mis redes sociales. Tengo Twitter, tengo TikTok, tengo Instagram. Así que anda, seguime, mandame solicitud. Nos seguimos mutuamente, nos conocemos un poquito más. Charlamos también. Me ayudas también a mí a llegar a los 10.000 seguidores en Instagram. Y también, si es que aún no lo has hecho, dale like a este video y suscríbete a mi canal. Dale, seguí apoyando este contenido. También ayudame a mí a seguir creciendo. Como yo te ayudo a vos a tener nuevas alternativas y las mejores fragancias del mercado. Para que vayas y puedas conocer. Así que dale, mandame solicitud. Dale like a este video. Y suscríbete a mi canal. Y llegamos al ansiadísimo puesto número 1. Y creo que muchos ya sabían cuál era el puesto número 1 de este top. Y estoy hablando del gran, maravilloso, sublime, único. Interlude de Amoage. Interlude de Amoage. Amoage. Y su todo es 10 de 10 de 10 en este perfume. Una fragancia maravillosa, increíble, con gran fuerza, con un par de sprays, ya estás. En este perfume menos es más. Un aroma sumamente opulento, sumamente oscuro también. Un aroma que te transmite quizás esta sensación de riqueza, de opulencia, de tener mucho dinero. Pero creo que este perfume te transforma directamente en un jeque árabe. De estos jeques sumamente adinerados, con muchísimo poder. Creo que esta fragancia te brinda todo eso. Un aroma como pocos conozco dentro del mundo de la perfumería. En cuanto a su construcción, en cuanto a su calidad, en cuanto a su fuerza. No por nada también es llamado este perfume la bestia azul de la perfumería. Una fragancia que poco tiene de azul. Porque esta fragancia tiene muchas especias, mucho cuero, mucho incienso dentro de su composición. Así que creo que sería, en vez de una fragancia azul, sería una fragancia de color negro. Quizás lo pondría mejor. Así que esta fragancia definitivamente, como te digo, es el puto amo de la perfumería. Si querés un perfume que acompañe una personalidad sumamente fuerte, sumamente transgresora. Con gran seguridad en sí mismo. Y además también es un aroma que llama muchísimo la atención en el resto de las personas. Creo que a todas las personas que le hice oler este interluta Moash, a todas les encantó. Así que obviamente también es una fragancia que tenés que encontrar el momento adecuado. Y el lugar adecuado en donde usarlo. Debido a su gran complejidad y a su fuerza. Porque es una de estas fragancias que te vas a hacer notar cada vez que te lo apliques. Así que esta es la bestia de bestias de las bestias en el mundo de la perfumería. Interluta Moash, la bestia azul de la perfumería masculina. Así que bueno gente, ese fue mi top de esta semana. Espero que te haya gustado. Y si te gustó, por favor, no dudes en llenarlo y explotar este video de likes. Bueno gente, no les quito más tiempo. Les mando un beso y un abrazo inmenso. Se me cuidan y nos vemos en la próxima. Chau.